¿Qué es el Día del Niño para Luz y Fuerza? A jugar y a participar ese día de los sorteos que van a ver, eso digamos que no va a haber ningún problema para que los chicos se acerquen a disfrutar el Día del Niño este domingo. Bueno, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, que son bastante conocidos y difíciles para todos, no tan solo para los de Rio Turio, sino para todos los argentinos, el sindicato en este caso no ha querido dejar de lado esta fecha tan importante como es el Día del Niño, lo cual con un esfuerzo enorme se puede llevar adelante. Esto se va a llevar a cabo el día domingo, el 17, para todos los chicos que quieran participar, y para los hijos de los afiliados va a haber un regalito y ese día vamos a estar en el festejo con animación, con juegos, con premios y un montón de cosas más.